Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la aplicación Tiva en este video vamos a realizar una nueva inversión vamos a invertir 100 mil pesos más 150 mil de tips que son regalos por usar el código referido en mi meta de mi PC y aparte de eso vamos a crear una nueva meta para invertir otros 100 mil y otros 300 mil en códigos de referido que nos llegaron como podemos ver acá en este momento tengo 450 mil pesos en tips por personas que han usado mi código y a las cuales cada una de ellas también ganó sus 50 mil pesos entonces vamos a realizar la inversión primero en nuestra meta de mi PC vamos a agregar dinero, como ya tenía mi cuenta de Neki la seleccionamos y selecciono que el valor que quiero invertir son 100 mil pesos de la cuenta y de los tips vamos a meter 150 mil pesos nos vamos a siguiente acá nos damos cuenta que me van a debitar 100 mil y 150 mil de los tips que ya he ganado entonces el total de la inversión son 250 mil y le damos en invertir esperemos que la aplicación haga todo el proceso y me dice que mi inversión está en proceso vamos a esperar unos días a que la aplicación me notifique cuando ya esté hecha la inversión ahora vamos a hacer la segunda parte que les dije que es hacer una inversión nueva en una meta pero como tal no vamos a crear una meta no vamos a seleccionar ninguna ni a crear una sino vamos a escoger directamente un fondo o un portafolio en el cual invertir esa fue una de las nuevas opciones que trajo Tiva con la actualización entonces yo invertiré en el portafolio que yo escoja y seleccionaré un portafolio de riesgo medio parecido al que tengo en mi PC en la meta que creé para empezar a mirar como se mueven estas inversiones en este caso me aparecen dos de riesgo medio bueno tres y ya empiezan los de medio alto y nos damos cuenta en la parte naranja es la renta variable que es la que más hace variar el portafolio por lo cual yo voy a buscar una que no sea tan alto entonces como deseo seguir en un riesgo medio y no arriesgar tanto seleccionaré el portafolio tres este portafolio tres de riesgo medio es un poco diferente digamos al que yo invertí en mi meta mi PC ya que en ese no tenía acciones de renta variable solo tenía acciones de liquidez y bonos de renta fija por lo cual digamos que es un 10% que estoy asumiendo de mayor riesgo pero pues las ganancias lo que les digo pueden ser mayores entonces asumir este riesgo para observar igual podemos darle en ver detalles y observamos los tres escenarios que siempre nos da la aplicación el esperado, el favorable y el adverso y como se invierten como recordarán en el mío, en el anterior y que les dejo aquí una foto es liquidez y renta fija no tengo nada de renta variable y acá mismo no lo dicen renta variable las ganancias son mayores pero son más arriesgadas entonces pues al ser solo un 10% de lo que voy a invertir me parece que es un riesgo que se puede asumir y acá nos muestran como está diversificado en los diferentes fondos de inversión si se dan cuenta y lo comparamos con el otro es muy diferente y se dan cuenta que la comisión es más alta en mi caso anterior la comisión era del 1.4 y acá mi comisión es del 1.5 entonces una vez seleccionado el portafolio que ustedes decían digamos en este caso yo decidí este lo seleccionamos y seleccionamos el valor de la inversión como les dije invertiré 100.000 pesos de mi cuenta acá nos muestra una proyección a 10 años y le damos en siguiente esperamos y ya está creada mi meta entonces le voy a agregar el dinero desde mi cuenta de Neki a mi inversión 3 pero como les dije de 100.000 pesos y seleccionamos que voy a invertir los 300.000 pesos que tengo disponibles de tips en esta en esta nueva meta o en este nuevo portafolio le damos en siguiente y le damos en invertir y nuestra inversión está en proceso le damos en entendido y acá en la parte de afuera ya tenemos los dos portafolios que nosotros tenemos si se dan cuenta uno quedó como ajedrecista el portafolio quedó un poco diversificado tenemos que esperar que la inversión se haga y mi perfil surfista como les explicaba quedó de esta manera con la inversión la comisión es un poco más bajita entonces una vez ya me aprueben o tenga el dinero en la aplicación pues les iré comentando acá le cambié el nombre al portafolio lo llamé portafolio 3 tips y pues lo que nos queda es esperar el tiempo que se demore la inversión si vamos a la segunda pestaña acá nos van a mostrar las inversiones que tenemos o que hemos hecho y están pendientes entonces ya nos toca esperar que recauden el dinero y que se invierta en nuestros portafolios hoy día 13 observamos que ya se recaudó el dinero y se está realizando la inversión nosotros hicimos la inversión inicial o la reinversión el día 9 que fue un domingo entonces han pasado cuatro días hábiles y estamos como en el mismo tiempo cuando hice la inversión inicial yo creo que para el día de mañana viernes ya tendremos el dinero en nuestros en nuestros portafolios en nuestras metas incluidas y efectivamente el día viernes ya se ve el dinero reflejado en la aplicación haciendo cuentas esta inversión se demoró cinco días que fue el mismo tiempo que se demoró nuestra inversión inicial entonces de acuerdo a lo que nos decían que la primera inversión era la más demorada y las siguientes iban a ser un poco más rápidas pues hemos comprobado que se demora lo mismo cinco días esto debido a que lo hicimos a través de una cuenta de ahorros ya que con la nueva herramienta o con la nueva opción de inversión que implementaron que es pagos PCE se supone que se demora menos entonces haré después un video haciendo una inversión a través de PCE para comparar tiempos de espera en la inversión como observamos el dinero ya se ve reflejado ya nos aparecen nuestras dos metas tenemos la meta portafolio 3 que fue la que creamos y tenemos la meta mi PCE que es nuestra meta inicial cada una de estas metas tiene su propia rentabilidad y sus propios rendimientos observamos que la aplicación en estos momentos nos muestra cero para el portafolio 3 porque la acabamos de crear y hoy es viernes es decir que vamos a ver cambios o rendimientos ya sean de ganancias o de pérdidas hasta el día martes ya que el lunes es festivo en Colombia entonces les mostraré ahorita un pantallazo de este día para que vean como se comportó ya el primer día también observamos que acá nos aparece un saldo que es la sumatoria de nuestras inversiones y nuestros rendimientos y en la parte de arriba nos muestra el acumulado de lo que hemos invertido y de los rendimientos obtenidos en esta foto ya observamos los primeros movimientos de nuestro portafolio 3 donde nos damos cuenta que tenemos una ganancia de 392 pesos y mi PCE sigue con ganancias ya vamos en 1773 pesos con una rentabilidad del 6.85 la rentabilidad del portafolio 3 aún no se ha definido ya que hay que esperar más días para que empiecen a darnos el valor estimado entonces pues se le hará un análisis o un seguimiento de estas dos metas para ver cómo se comportan y ya nos veremos en el próximo video donde les mostraré cómo se hace el retiro y cuánto tiempo se demora en testar el dinero después de retirar entonces gracias por ver y nos vemos en el próximo video y nos vemos Gracias por ver el video.